en el párrafo segundo de la propuesta que le hicieran al Consejo Nacional de Salarios para el segundo semestre. Quedó escrito, firmado por la voluntad de la Casa Presidencial de llegar a un acuerdo en el seno del Consejo Nacional de Salarios para cambiar esta ingrata fórmula de cálculo por inflación vencida, que nosotros por más de cinco años hemos venido demandando.